Hola chicas, saludos a todas, aquí una vez más Carla, creadora del blog Wiser Girls y si me estás viendo estás en mi canal en donde hablo sobre reseñas de belleza, maquillaje y más Continuamos con la tercera edición del blog más boricua 2018 y en esta ocasión quiero compartir con ustedes unos tips de belleza de maquillaje que a mí me han resultado bastante Ya ha llegado la navidad y con ella pues queremos nosotras vernos hermosas, lucirnos, elegantes utilizar accesorios y prendas que nos hagan llamar la atención y claro está, queremos tener ese glow radiante así bien bello en nuestro rostro además de utilizar, miren, ese labial rojo que tanto nos fascina Es por eso que en el día de hoy les voy a estar hablando sobre dos productos es cómo utilizar el iluminador y cómo utilizar un labial rojo en navidad Antes de continuar este video quiero destacar lo que es el iluminador y es bien importante que ustedes lo conozcan para que así ustedes puedan ver cómo lo van a estar utilizando en su rostro Básicamente el iluminador es un producto de maquillaje que lo podemos obtener en crema y también lo podemos obtener en polvo Este es en polvo para dar ese glow, ese brillo más hermoso, esa parte más saludable del rostro en el cual tú lo vas a poder ver El iluminador que estoy utilizando actualmente es este y este es de la marca Seattle London en el tono Moon Dust y si lo pueden ver ahí, miren aquí, miren la iluminación es excelente Así que este es bello Creo que esto lo recibí en una de las suscripciones mensuales de belleza y yo llevo utilizándolo como maybe dos, tres meses y miren lo poco que he utilizado, o sea que esto dura por muchos meses Y para aplicar el iluminador yo utilizo dos brochas Utilizo esta que es pequeñita, una circular pequeñita y utilizo esta otra que esta es como en ángulo que también me ayuda para la precisión Ahora bien, ¿dónde vamos a aplicar el iluminador? El iluminador se debe aplicar en las áreas en donde queremos resaltar en nuestro rostro Empezamos por el aquí que es el hueso de la ceja En el área del lagrimal muchas chicas lo utilizan para abrir esa mirada o para intensificar la mirada eso no se hace todo el tiempo, eso es en ocasiones Se aplica en esta parte alta de los pómulos Se aplica también en la nariz Se aplica en esta área que es en el arco de cupido o algo así en los labios Y esas son las áreas que mayormente nosotras las utilizamos para iluminar el rostro Así que vamos a ver como yo lo hago Un poquito Un poco Y voy a acercar un poco la cámara para que ustedes puedan ver En esta área Ven ahí un poco Yo creo que se logra ver un poco Encima del hueso de la ceja Luego voy a aplicarlo Puede ser con otra brocha Trato de difuminarlo para que no se note tanto Simplemente es como que ese glow Ese brillito Si lo quieres hacer en el área del lagrimal Cierras el ojo Ahí si se nota Miren aquí Miren aquí Y también ahí Puede ser con el mismo dedo Movemos para difuminar Y que no se note el área bien específica Ya con el más grande Que es este Que es el de ángulo Ahí es que entonces yo lo aplico con el área de las mejillas En el área de la nariz Ven la iluminación En esta área Y estos son los puntos básicos que nosotras debemos aplicar Hay chicas que se aplican aquí abajo Aquí abajo Pero yo realmente ahí no lo hago Y luego de eso Yo utilizo una brocha de estas grandes Para entonces difuminar un poco más Y así no se note la diferencia Esta es la brocha grande que yo utilizo Y ya Así es como nosotras debemos aplicar el iluminador No se nota mucho por nuestra cámara Pero si te encuentras una persona de frente Va a verte Y va a ver que tú tienes un glow Un brillito También quiero destacar que al utilizar un labial rojo Es bien importante que ustedes chicas No sobrecargan su maquillaje Si ustedes van a utilizar un labial rojo O labial oscuro Deben tener en cuenta Que debemos tener entonces La atención en los labios Lo que es el maquillaje así bien cargado No debes estar utilizando sombras cargadas Labial cargado Porque no se va a ver muy bien Debes hacer un balance en todo tu rostro Te voy a estar enseñando Como aplicar un labial rojo en navidad Pero realmente es aplicar Como hacerlo para que se vea muy bonito Al área Que no se marque Que no se manche Y te voy a estar dando esos consejitos Ahora mismo Hay varias maneras de nosotros aplicar un labial rojo O un labial oscuro Y que podamos delinear muy bien nuestros labios Y una de ellas es Valga la redundancia Aplicar un delineador de labios Yo personalmente No tengo delineadores de labios No los utilizo Pero entiendo que es una buena técnica Para esos labiales Que son oscuros En los cuales la precisión Es bien importante Así que si tú tienes un delineador de labios Te recomiendo que Tengas uno color marrón O color nude Que es uno que puedes entonces utilizar Para muchos labiales Y lo que vas a hacer es Básicamente Delinear tus labios Para luego aplicar el labial rojo Otra de las técnicas Que puedes utilizar Es la que yo mayormente utilizo Es aplicar primeramente Un labial color claro Antes de aplicar el labial rojo Eso entonces lo que hace Es que te ayuda a delinear tus labios Y que entonces Si hubiera algún error Con el labial rojo Pues tienes el labial claro Antes en esa capa de piel Y se te hace más fácil corregirla El que voy a estar utilizando primero Es de la marca Jordana Es el Pink Passion Número 48 Y es un tono rosado precioso Que yo he utilizado constantemente Ya es el segundo que compro De tanto que me encanta En la parte Alta de los labios A delinear Le damos la vuelta Si pueden notar Aquí se pasó un poquito Pero como es un labial claro Fácil lo puedes eliminar Hacemos así Y por lo menos yo siempre tengo Un área de mis labios Que es más pronunciada que otra Así que este es el momento Que yo lo corrijo Luego que lo aplicas Con tus mismos dedos Puedes corregir Te aseguras que esté bien Y entonces vamos al segundo paso Que es aplicar nuestro labial rojo El labial que voy a estar utilizando También es de la marca Jordana Mate El número 50 Scarlet Red Y en esta ocasión Entonces no comienzo Desde los centros Para tratar de no equivocarme Comienzo desde aquí Hacia los lados Y voy entonces A las otras áreas Labial rojo Comienzo por el centro Bien importante Hay que aplicar varias veces Y hacia adentro Esa forma angular Por la parte Trasera Voy bebé Por la parte De este angular Es que voy a hacer Esos piquitos Ahí Verificamos Que esté todo bien Corregimos Y ¡Tarán! Así aplicamos Un labial rojo En navidad Y luego de aplicar El labial rojo Podemos regresar Lo que es El iluminador Para con mucho cuidado Aplicar En esta parte alta Ahí Y Ya estamos Bueno chicas Hasta aquí el video de hoy Del vlog más boricua 2018 En el cual les estuve hablando Sobre dos productos De maquillaje Que yo creo que ustedes Deben utilizar Y si no lo utilizan Y si no lo utilizan Sáquenlo Y utilicenlo Para estas fiestas Para que se vean hermosas Para que se vean glamurosas Y miren para que resalten Esa belleza Que ustedes tienen Simplemente Resaltenlas Te invito a que entonces Aquí mismo abajo Abras la caja de información En la cual te dejo Mucha información importante Para ti Le des like a este video Lo comentes Lo compartas Y si no te has suscrito Te suscribas a mi canal Para que así seamos Muchas Wiser Girls En este espacio divertido Así que será entonces Hasta el próximo video Del vlog más boricua 2018 Bye chicas Bye chicas